Hoy en día, tener un buen celular nos representa una excelente inversión. Y en esta oportunidad vamos a capturar nuestra propia imagen con los celulares Z04G de Infinix. Así es, ha sido un año de bastantes retos. Hemos empezado el 2023 con el Note 30 por un teléfono licenciado por Tesla Science Center. Hemos tenido el Hot 30 con Free Fire y ahora tenemos el Zero, que es la gama más fuerte de Infinix. Este es un teléfono con una pantalla curva 3D AMOLED respaldada con Gorilla Glass. Eso quiere decir que es resistente a golpes. Estamos inspirados en el blogging, queremos capturar las mejores historias. Tenemos la cámara delantera, que llega a ser de 50 megapíxeles, una grabación de video que llega a ser de 2K. Asimismo, en la parte trasera tenemos una cámara de 108 megapíxeles. Y bueno, las presentaciones llegan a ser este verde cuero, que es bastante leve, bastante elegante. Y también lo que viene a ser el dorado. Excelentes características las que tenemos en este teléfono. Y por supuesto, muchas otras bondades que nos presenten. Así es, estamos con un almacenamiento de 256 GB, con una RAM de 8 que se llega a extender hasta 16. Y también un procesador de 6 nanos Helio G99. Entonces, estamos dando tecnología de calidad a un precio accesible. Estamos partiendo desde los 1.770 bolivianos. Ya estamos con presencia a nivel nacional y bueno, los invitamos a ser parte de esta experiencia. En cualquier mercado mayorista y minorista de su preferencia, estamos ahí ya listos para ser comprados. Los invitamos a ser parte de esta experiencia cero. Los invitamos a seguirnos en Ingenix.bolivia. Tenemos bastantes giveaways que se vienen este mes, colaboraciones con otras marcas. Y queremos que ustedes sean parte de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.